Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy les quiero enseñar algo del Pro Control de Nintendo Switch en el juego de Super Mario Bros. Wonder. Estamos en un nivel, y es que en algunas acciones el control vibra. Y quiero que vean cómo se escuchan las vibraciones al interactuar en el mundo. Le bajaré el volumen al juego y pondré el micrófono directamente al control. Aumentaré la ganancia del micrófono y escuchen. ¡Suscríbete al canal!